La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gol! ¡Ese es, señor! ¡Tengale, tengale! ¡No, pero va a poder salir! ¡De la esquina! ¡Este es la esquina! ¡Está conectando! ¡Un chico de aquí, para que íbale aquí! ¡Va a caer un chito en su buquete! ¡Gol! 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 ¡Se está viendo, se está viendo! ¡Ay, cuando les quiera asumir, van a ver el problema, eh! ¡Acuérdame de la próxima función que tal es que en Chacón fue! ¡Otra! 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 ¡Aquí sale! ¡Tengo un bolquito! ¡No, por favor, no! ¡No está prohibido, pero no hiciste la violencia! ¡Ay, ay, ay! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Cállate pICHO, Coto! ¿Ya no puedo hablar con ella? ¿Ándale yo? ¡No, no! ¡Cuatro! ¡Otra! ¡Otra! Luego, luego me descubrí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¡Ah, ya, ya! ¡Qué estúpida! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!